Para ingresar al expediente digital del Bambi debe dirigirse a la página web www.bambi.fi.cr Ingresar a Usuarios, Entidades Autorizadas Acceso al expediente electrónico Una vez en su pantalla de inicio debe digitar sus credenciales Estas credenciales están compuestas por su número completo y sus dos apellidos Es importante indicarles que por seguridad es recomendable no guardar la contraseña de este sitio Al ingresar al sistema expediente digital veremos esta pantalla Donde contamos con lo que son tareas abiertas, borradores y tareas completas Cada una de ellas tiene un proceso dentro de lo que es la realización de cada uno de los casos del expediente Para iniciar este proceso tenemos un caso de demostración El cual vamos a ingresar para realizar su respectiva carga Cada uno de estos casos están ligados con el sistema de vivienda Una vez que el sistema de vivienda completa su digitación Asigna el caso al expediente A cada uno de los analistas Al desplegarse este formulario veremos la información detallada del caso Donde tenemos la información del caso Ubicación en el núcleo familiar Información de operación financiera Información de gastos Información del lote Información de construcción Información de piezas Información de acabados Información del contacto Información adicional Y por supuesto los requisitos BAMBI Vamos a verificar la información del caso Que se encuentra en este apartado Y así cada uno de sus otros apartados Como tal Dentro de este proceso Es importante mencionarles que cada uno de los requisitos Son requeridos Por lo cual deben ser ajuntados Previamente para que el caso pueda ser enviado Hacia BAMBI Ok Vamos a continuación Ajuntaremos cada uno de estos documentos Para efectos de este video Utilizamos Documentos de prueba Por confidencialidad Cada uno de estos requisitos Están ligados A cada programa y propósito Establecido por el BAMBI Adicional a los requisitos Solicitados por el BAMBI Contamos con el apartado de otros requisitos Aquí es claro mencionarles que Esto corresponde a información adicional Que puede ser agregada Por parte de la entidad autorizada No son requisitos Solicitados por BAMBI Ok A razón de ejemplo Vamos a cargar Un documento dentro de los requisitos En este apartado Debemos indicar Cuál es el nombre del documento Que se está juntando Listo Como mencioné anteriormente Este tutorial Nos va a ir diciendo Cuáles son los pasos a seguir Para el envío De los expedientes Digitales Desde la entidad autorizada Hacia BAMBI Completamos la carga De este expediente Y puede ser enviado ¿Qué pasa si Nos hace falta un documento? Bueno El expediente No nos va a dejar Realizar el envío Al tratarse De un requisito Obligatorio En el proceso Nos va a desplegar Una alerta Que nos indica Requiere valor Ajuntaremos El documento necesario Para continuar Y realizaremos El envío Del expediente Una vez que la entidad Autorizada O el analista De la entidad autorizada Realiza el envío De este expediente Se asignará Una tarea De aprobación Que de igual forma El analista De la entidad O otro responsable Debe de ingresar A realizar Esta aprobación Para poder visualizar Esta tarea Abierta Se recomienda Que se realice La actualización De la pantalla Esto se hace Con el botón De F5 Para acelerar Un poco El proceso Y que se despliegue Esta nueva tarea De igual forma Ingresamos El sistema Nos va a preguntar ¿Desea continuar Con la verificación Por la entidad? Simplemente Esto es una advertencia Por si La persona Que está realizando El proceso Desea dejar Esta tarea Para más tarde O continuar Con el mismo En este caso Vamos a continuar Una vez cargado El formulario Podemos ver En el apartado A la derecha De la pantalla El tracking O el historial De acciones Del caso Donde se inicia El proceso Y se es asignado A un analista El mismo analista Completa esta tarea Y se asigna Una tarea De aprobación Si desplegamos Cada uno De ellos Nos va a indicar La fecha Y hora En que se hacen Estas asignaciones Para que es importante Esto Bueno Nos va a servir Para darle Seguimiento Completo Al caso Y tener claro Quienes son Los involucrados En cada proceso Vemos el formulario Que desde el inicio Se cargó Para el caso Ahora tenemos Los requisitos Ocultos Pero de igual forma Los podemos desplegar Y de ser necesario Podemos inclusive Descargar Cada uno De esos requisitos Para poder Visualizarlos Como nos encontramos En la parte De aprobación Siempre nos va A solicitar Algún tipo De observación Entonces En este caso Vamos a aprobar El caso Hasta este momento Toda esta información No ha pasado El siguiente paso Que sería La revisión En Bambi Aún se encuentra En el proceso De revisión Y aprobación Dentro de la Antía autorizada Ok Vamos a indicar Que este caso Se encuentra Listo Para el envío A Bambi Y realizaremos La aprobación Ok Actualizamos La pantalla El caso Que teníamos Asignado Ya se fue Hacia Bambi Es decir Entraría En un proceso De revisión Establecido por Bambi Ya sea por muestra O por artículo 59 Dependiendo Del programa Y propósito Que se haya enviado En este apartado Cada una De esas tareas Que se van Concluyendo En el proceso Se pueden visualizar En tareas completas Para que El analista Pueda llevar El control De las mismas Aquí les reitero Que el caso Ya pasó A control De lo que sería Revisión Bambi Por lo cual El analista De la entidad Pierde En este caso La visualización En tareas abiertas Y solamente Puede ver Sus tareas completas Hasta este punto El caso Fue verificado Y fue aprobado Por la entidad Autorizada Para seguir El proceso Necesitamos Ingresar nuevamente Con un usuario Distinto Al usuario Analista De la entidad Autorizada Una vez Que el proceso De revisión En Bambi Fue concluido Y se asignaron Anomalías El analista De la entidad Recibirá nuevamente Una notificación Donde se le Despliega Nuevamente El caso Ahora con la tarea Asignada Como corrección De anomalías Es muy importante Mencionar Que podemos Visualizar A la derecha De la pantalla Quien fue El analista Bambi Que realizó La revisión Además De La notificación O anotación Que hace Respecto a La anomalía Que se realizó De igual forma Contamos con toda La información En pantalla Del formulario Previamente cargado Con la información Del caso Ahora bien Vamos a ver La información Relacionada A la anomalía Asignada Esta información Nos da A nosotros Detalles Sobre lo que Sería El documento Que se Revisó Y la descripción De la misma Además De la notación Realizada Por el analista Una vez Que tengamos Definido La subsanación De la anomalía Nos dirigimos Y marcamos El check Para adjuntar La corrección Del caso Podemos De igual forma Ocultar Los detalles Que se habían Definido En el historial De acciones Para tener Una mejor Visualización Acá también Podemos visualizar El código De la anomalía Podemos marcar O desmarcar El apunto Que vamos A tener Para subsanar Dicha anomalía Una vez Que agreguemos El documento Que corrige La anomalía Y se realiza El cambio De estado En el sistema De vivienda Nos va a dar La opción Para enviar El caso O bien Podemos guardar Este caso Como borrador Es decir Si no estamos Completamente seguros De que este caso Será enviado Nuevamente a Bambi Simplemente Guardamos esta tarea Como borrador Y el mismo Queda dentro De nuestras Bandejas De entrada En el apartado Borradores Indicando Que es un borrador Es decir Toda la información Que hemos Ajuntado Al proceso Sigue Tal cual Se dejó En el inicio Podemos agregar Alguna observación Para que el analista Bambi Tenga una guía De como revisar La anomalía Y listo Una vez que esto Este Completamente Documentado Enviamos el caso Al enviar Nuevamente Este caso Hacia Bambi Ingresaría Al flujo De revisión Por lo cual Se realizaría Un reingreso Del mismo Para su respectivo Análisis Cuando la entidad Autorizada Requiera Realizar una Presentación Debe considerar Todas las Inconsistencias O los casos Con inconsistencias Van a estar Desplegados También Sobre las tareas Abiertas Una vez Revisados Los casos Por el Bambi Y estén listos Para Su formalización Nuevamente El analista De la entidad Se le asignará Una tarea La cual indica Documentos Formalización En la entidad Nuevamente Es muy importante Recordarles Que a la derecha Tenemos todo El tracking Del caso En donde Podemos ver Cada una De las fases Por las cuales Ha pasado Hasta el punto De su formalización Hasta el punto De su formalización Ok Este tema Les voy a preguntar ¿Desea continuar Con la formalización En de la entidad? Vamos a continuar El formulario Se carga nuevamente En el proceso Y dependiendo Del programa Y propósito Que se esté manejando En el caso Vamos a tener que Ajuntar Declaratoria De interés social Permisos Y documentos Finales En el proceso Para efectos De este video Vamos a Ajuntar Los documentos De prueba Se debe Indicar El nombre Del documento Según corresponda En cada caso Una vez Completo Este paso Dentro del proceso Se enviará Una notificación Al analista Encargado Dentro del Bambi Para que Continúe Con El proceso Siguiente Que sería El pago En este caso Del bono Es importante Mencionarles Que al igual Que en los procesos Anteriores Existen documentos Requeridos Dentro del mismo Y de hacer falta En cada uno De estos procesos No permitirá Del envidio En los casos Además Podemos agregar Más documentos Si fuera requerido Dentro De cada uno De estos apartados Esto propiamente Se indica Porque Sabemos Que hay Entidades Que agregan Algunos otros Documentos Dentro del expediente Y tienen Esta posibilidad En este caso Una vez Que tengamos Esta información Completa Enviamos Esta información La cual De forma Inmediata Desaparece En nuestra bandeja De entrada Y es llevada Directamente A Bambi Para que El analista De Bambi Lo pueda Verificar Y puedan Darle trámite De pago Al bono En este caso Con esto Se concluye El video Introductorio De lo que sería El proceso Del expediente Digital Para la entidad Autoriza Autoriza De Bambi De la entrada El